los roles dentro de la compañía para el programa de graduados vamos a tener el rol del gerente donde básicamente el gerente lo que hace es seleccionar el mejor talento ahí es donde se definen las expectativas acompañan a estas personas graduadas van a identificar las oportunidades de aprendizaje de desarrollo y mucho más importante también sin dejar de mencionar lo anterior es que lo van a desafiar la idea es darle mucha exposición y asignar un mentor para realizar esta interacción con él entonces básicamente es eso en el tema del líder de rotación los va a ayudar en ese tema de definir el objetivo de realizar el seguimiento y también evaluar ese desempeño durante toda esta rotación que tienen la idea es dirigir el día a día un poco para que estén orientados hacia dónde van a ir yendo hacia dónde va el camino y asignar el trabajo relevante el área de P&P que es People and Performance básicamente se va a encargar de todo lo que viene a ser la promoción del programa en las universidades de coordinar y ver toda la parte de coordinación y administración y organizar también todos los comités y actividades de entrenamiento para el graduado y por parte del graduado básicamente va a ser responsable de su aprendizaje de obtener un desempeño súper importante sobresaliente y también realizar propuestas de innovación para su área para el área en donde estén y como les mencioné anteriormente también desarrollar el proyecto de responsabilidad social de voluntariado que les mencioné anteriormente ¿cuál es la ruta del graduado? esto básicamente como les dije dura tres años es un programa que en el nivel uno de ingenieros y ahí es donde tienen una revisión salarial posterior a los tres años y si los resultados han sido satisfactorios pasan al siguiente nivel de engineer entonces aquí ustedes pueden ver primero empiezan junior engineer, graduate y después pasa a engineer y luego va a pasar a intermediate engineer senior engineer specialist engineer y de ahí van a ir creciendo hasta poder llegar a manager y sucesivamente ¿no? esos son los pasos a seguir también aquí hay que acotar que las revisiones son las revisiones salariales son anuales este cada año el P&P revisa la el salario de los de nuestros graduados también de acuerdo a su desempeño exacto sí totalmente y súper importante eso es importante que lo sepan es una revisión que se realiza de manera anual ¿no? cosa que también a ustedes les hace digamos más también atractivo el programa ¿no? porque eso también es es algo que complementa todo esto ¿no? vamos al siguiente ahí está en en el tema del espacio de aprendizaje y exposición que van a tener este programa de entrenamientos es cada más o menos dos meses van a rever uno a dos meses reciben entrenamientos de habilidades técnicas o habilidades blandas y son entrenamientos que son diseñados por los líderes de Ausenco y más o menos duran como una hora 45 minutos hay un comité de graduados que básicamente se hace mensualmente y tienen ahí la oportunidad de compartir con los compañeros y también a nivel regional cuáles han sido sus aprendizajes cómo han sido digamos durante las rotaciones dificultades cosas positivas se puede compartir todo eso y experiencias también que los ayudan a ustedes dentro de este aprendizaje este proyecto de responsabilidad social que les mencioné cada año los graduados a nivel regional se organizan y básicamente planifican y ejecutan una actividad de responsabilidad social el proyecto lo deciden ustedes digamos obviamente como les dije tienen un bodyguard un guardaespaldas pero es algo netamente realizado por ustedes por el graduado ¿ok? ¿qué buscamos para esta promoción que viene para este año? básicamente ahí tienen todas las carreras que estamos buscando definitivamente el inglés avanzado es sumamente importante no solo por el hecho de que los ayuda a crecer y desarrollarse profesionalmente sino porque además a nivel regional lo van a necesitar porque nosotros estamos en diversos países que no necesariamente hablan español si necesitamos el conocimiento en office y otras herramientas y también en tema de habilidades blandas personas que sean orientadas a resultados que tengan facilidad de trabajar en equipo porque van a tener mucho trabajo en equipo y sobre todo buenas habilidades comunicativas ¿no? eso es bastante importante ya que van a tener mucha exposición no solamente a nivel regional sino también con personas que jerárquicamente tienen niveles bastante más altos ¿no? a todo nivel de hecho ¿no? estoy muy bien hola ¿cómo están? buenas suavidas a todos yo formo parte del programa de graduados de promoción 2022 tengo 24 años soy egresada de la carrera de ingeniería civil de la católica y actualmente estoy estudiando una maestría en gestión en la universidad del pacífico allí como se puede ver en la en la descripción soy muy fan de bailar soy dog lover me gustan los videojuegos también me gusta mucho aprender los idiomas actualmente estoy estudiando japonés y estudié el portugués el francés y el inglés y antes de AUSENCO me desempeñaba como trainee de infraestructura civil en Statcraft y también como practicante de diseño de estructuras en Moscoso y Everash y dentro de AUSENCO actualmente me encuentro rotando en el área de CSA que básicamente es de civil estructural área ahí pueden ver algunas fotos que aparecemos con otros chicos que también son undergradados de las otras promociones y bueno para ya contarles un poco mi experiencia hasta lo que viene siendo el día de hoy yo inicié en febrero y mi rotación como les comentaba fue designada del área de civil estructural en este primer año pero lo interesante de estas experiencias es de que no solo estoy designada como 100% dentro de mi área sino también puedo colaborar con otras áreas por ejemplo actualmente ahorita me encuentro apoyando al área de sostenibilidad haciendo un seguimiento en unas observaciones y también en el área de control de proyectos también en otro proyecto entonces ahorita actualmente estoy como dividida en tres proyectos en los cuales también recojo muchas oportunidades de crecimiento a nivel técnico principalmente y ahí para complementar algo que comentaba un poco Camila sobre la cercanía la exposición también con líderes de de AUSENCO de la empresa es de que también estoy asignada a otras tareas complementarias adicionales por así decirlo como por ejemplo el tema de reportabilidad de objetivos del año en los cuales tengo contacto directo con el manager de ingeniería le hago reporte básicamente a él sobre el estatus de todas las ingenierías a cargo de él después también estoy formo parte del equipo de planificación de la reunión de estrategia de 2023 también acompañándome del vicepresidente de PD de Proyecto Libre de la sección en la cual yo pertenezco y es por ello que justamente más o menos por la tercera semana de octubre voy a estar viajando a Chile ahí colaborando con Florencio que es el VP y también con varios líderes de la Casa de AUSENCO Perú y también también formo parte de un equipo de un proyecto de innovación con otros graduados también de regionales con un graduado de Brasil y otro graduado de Chile que también estoy ahí asistiendo al presidente de Project Delivery de Sudamérica y son aparte también yo lo considero también tareas adicionales que también forman mi parte técnica por así decirlo y además otras herramientas complementarias que nos dan exposición el programa de graduados y es por lo cual estoy sumamente agradecida es el tema de las reuniones con líderes regionales como pueden ver en la primera foto que aparece en la primerita de arriba es una reunión en la cual todos los líderes de bueno la gran mayoría de los líderes que pudieron asistir venir a Perú tuvimos una reunión exclusiva en la cual comentamos nuestros objetivos nuestras metas para el año y ahí nos propusimos tener una próxima reunión para comentar el estatus de nuestro avance también tenemos sesiones de entrenamiento mensualmente a fin de mes y esto es súper genial porque no solamente son sesiones de entrenamiento para los de Perú por ejemplo sino es con todos los graduados de la región participación en eventos como en este que me están invitando a colaborar también hemos tenido yo he tenido oportunidades de dirigir las introducciones a eventos de dar algunas palabras de introducción y ya finalmente el tema de Women in Ausenco que es también un comité que la cual también recién acabo de formar parte también con líderes regionales en la cual se promueve el desempeño y desarrollo de la mujer en la ingeniería y en la consultoría y yo para finalizar que suma antes cosas y de verdad son experiencias que bastante suman a mi carrera y mi desarrollo profesional es que también nos están dando unos workshops de liderazgo que van a iniciar también en octubre octubre y noviembre me parece ya nos agendaron las fechas y también son sesiones son workshops son talleres que nos van a brindar también a nivel regional no solo para los graduados de Perú sino para todos y es excelente porque también no solamente podemos interactar con los graduados de nuestra casa sino también de Sudamérica y ahí quisiera recalcar ya para cerrar un poco el tema de mi experiencia que esta linda y nueva experiencia lo interesante es que no la sobrellevo sola porque también cuento con otros graduados que como yo han tenido experiencias en el caso de Piero que ahora va a conversar un poco y también otros graduados más yo en específico tengo como como partner como compañero de recorrido en este primer año principalmente a Renato que también es un egresado de ingeniería civil entonces ahí también tenemos un poco más de afinidad y yo creo que eso sería un poco en resumen lo que he estado viniendo haciendo y las oportunidades que me han dado en el programa de grabados Muchísimas gracias Grace súper buen aporte me parece que ya Piero se conectó así que ya podría Piero cuéntanos un poquito sobre tu experiencia que tú es un poquito más antiguo que Grace Hola sí ahora sí me escuchan Sí perfecto Sí te escuchamos bien Ah ok ya sí bueno justamente bueno hablarles un poco de mí quería presentarles a mi familia considero que tengo una hermosa familia me gusta mucho jugar en fútbol y bueno soy voluntario también brigadista en defensa civil yo vivo aquí en Chosica y bueno es bien sabido que con los años nos lo que nos vemos afectados son por la caída de los huaycos entonces se requiere bastante apoyo aquí es un perfil que por ahí Ausenco también busca el tema del voluntariado de la colaboración es uno de nuestros valores también y bueno yo tengo 30 años soy ingeniero mecánico y también técnico de mantenimiento de maquinaria de planta en TXU tengo 30 años y con 28 fue que entré a Ausenco con muchas ilusiones con muchas expectativas y la verdad es que sí no me ha decepcionado la empresa ¿no? sí lo puedo decir dentro de Ausenco yo soy parte justo de la segunda promoción de programas de graduados del año 2020 y bueno la primera rotación ingresamos en 2020 pero la primera rotación que hice fue en mecánica en el año 2021 y ahora la segunda es en M&M que viene a ser minerales y metales es que básicamente se encarga de lo que es gestión de proyectos ¿no? siguiente slide por favor ah perfecto y otra cosa de la que quería conversarles sobre mi experiencia es el desarrollo en el conocimiento técnico ¿no? quiero hablar específicamente de un proyecto que fue uno de los primeros que vi donde básicamente Ausenco como una empresa que se dedica también a la consultoría en ingeniería busca resolver problemas ¿no? y en este caso pues un cliente vino con una necesidad en realidad de querer incrementar su capacidad ¿no? y su capacidad de procesamiento de mineral entonces para eso había que hacer una evaluación técnica de si las bombas que justamente transportan el concentrado entre las máquinas iban a tener la capacidad con este incremento ¿no? entonces ese es el primer estudio en el que estuve involucrado y donde ya comencé a aplicar directamente los conocimientos técnicos de la universidad a la industria ¿no? y también el desarrollo de conocimientos en gestión ¿no? que ha sido ahora en mi segunda rotación de este año desde marzo de este año que estoy desempeñando ese puesto de ingeniero de proyectos viendo ya de una manera un poco más macro ¿no? porque antes como viendo la parte técnica estaba en la disciplina mecánica pero ahora en gestión de proyectos ya la interacción es con todas las disciplinas ¿no? y ves algo de una manera más panorámica por así decirlo ¿no? manejas cronogramas de actividades es el seguimiento a las revisiones y la entrega de documentos al cliente porque uno hace compromisos también ¿no? y debe hacerle seguimiento para que se cumplan en los plazos establecidos ¿no? dirigir reuniones las habilidades blandas también siento que han sido muy muy potenciadas los últimos meses por la interacción con las personas ahora que hemos vuelto a la presencialidad de cierta manera también ¿no? y por último la comunicación directa con el cliente ¿no? esa oportunidad de poder de alguna manera sentirse empoderado para tomar decisiones para absorber consultas y también impactar directamente en la percepción que tienen nuestros clientes es creo yo una oportunidad única ¿no? no creo que muchas empresas se dé el caso en donde un ingeniero que tiene bueno poco menos de un año año y medio en el rubro se le dé una oportunidad así ¿no? y más que el tiempo yo creo que lo que reconocen aquí en Ausenco es es la el talento la capacidad que se puede tener para desarrollar diferentes actividades ¿no? y bueno gustoso gustoso de responder sus consultas al final gracias Piero pasamos a lo siguiente si tenemos los proyectos sociales que acá Piero nos va a contar un poquito de cuál fue el suyo sí claro a ver ok sí el proyecto social que desarrollamos mis cinco compañeros y yo porque de mi promoción somos seis se llama lectura que te acompaña y justamente en ese año se buscó que fuera una problemática alineada entre los graduados de Sudamérica ¿no? de Brasil de Chile ahora se ha sumado Argentina y bueno la problemática que encontramos era el tema de de la pandemia ¿no? en ese momento cuando ingresamos estábamos en cuarentena y y una de las problemáticas que vimos eran las las afecciones psicológicas que podía sufrir ¿no? diferentes personas en general el miedo la ansiedad la frustración el aburrimiento la soledad y y nos y buscamos como que enfocarnos justamente en los adultos mayores ¿no? entonces una manera de poder luchar contra esto era el programa de lectura que te acompaña que en colaboración con Lima Lee de la municipalidad metropolitana de Lima consiste en un acompañamiento activo ¿no? a los adultos mayores que básicamente era reunirnos una o dos veces a la semana una o dos horas y realizar lecturas ¿no? mediante videollamadas o llamadas telefónicas también en muchos de nuestros casos sí pudimos hacer videollamadas ahí pueden ver a Fiorella Chávez en la parte superior que también es una graduada de mi promoción y a Claudia Gutiérrez en la parte inferior también haciendo sus lecturas ¿no? semanales y bueno esto se llevó a cabo por medio año lo llevamos a cabo durante medio año y la la retroalimentación y los comentarios que que se recibieron fueron muy buenos es más dejando eso aparte la misma sensación que te da de del 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 buen ánimo del buen semblante de la persona a la que estás acompañando era o como cualquier otro voluntariado era una sensación inexplicable ¿no? y muy muy gratificante la verdad y eso fue lo que desarrollamos en el 2021 buenísimo gracias Piero gracias nos va a contar sobre el suyo que es un proyecto que está actualmente en en carrera sí efectivamente justo todavía estamos a tiempo si desean aún inscribirse está abierto para estudiantes de últimos ciclos y recién ingresados se trata del proyecto Guignari que consiste en acercar a dar conocer la consultoría en ingeniería a básicamente a este sector los estudiantes de últimos ciclos y recién ingresados para que de la mano de Ausenco sepan de proyectos conozcan a líderes cuál es su día a día también reciban tips de cómo ellos iniciaron su carrera profesional y aquí tenemos un valor súper importante que todos los colaboradores de Ausenco son voluntarios brindan su tiempo para estar en esos talleres son tres talleres el viernes 9 ya se realiza el primer taller que fue básicamente conociendo Ausenco y la consultoría en ingeniería y todavía están pendientes este viernes y este sábado con estos dos talleres últimos se estaría cerrando esta propuesta en la cual aún se pueden escribir ahí está el QR igual también hay mandar en el chat el link y nada son 100% invitados la propuesta es que a veces nosotros cuando iniciamos al menos en mi caso y lo que detectamos en mi promoción del 2022 que salíamos de egresados y no sabíamos quizás no conocíamos empresas relacionadas a consultoría por suerte por aún conocido nos avisó a alguien o conocíamos a alguien que trabajaba logramos llegar a Ausenco pero sin ello probablemente no hubiésemos tenido la oportunidad de siquiera postular entonces un poco de sello la difusión y también empoderar sobre todo a las chicas para que se animen a postular no solamente quizás esta oportunidad de Ausenco sino a otras varias ya que también el porcentaje de las mujeres de minerías es bastante bajo y la idea es quizás también potenciarlas y que puedan tener esta opción como alternativa principal también dentro de su carrera todo este taller es virtual y se va a realizar también vía Teams así que cualquier cualquier cosa igual también me pueden consultar en México y yo gustosa de contestar o responder cualquier consulta sobre el proyecto también o de Ausenco Buenísimo Grace muchísimas gracias Lo máximo gracias Grace Bueno acá ya para ir finalizando nuestro nuestro PPT después de todo lo que le hemos mencionado cómo pueden participar ustedes de este programa les cuento que actualmente estamos recibiendo solicitudes y estamos enviando los tests estos tests son un assessment center y un video en Spark Hire un video presentación estamos en esta etapa durante hemos estado todo agosto y vamos a estar hasta la última semana de septiembre el día 30 de septiembre es el último día para poder enviar estas evaluaciones que estamos solicitando todo el mes de octubre nos vamos a encargar de filtrar candidatos igual vale la pena comentarles que nuestro primer filtro son los resultados del assessment center es decir tenemos un puntaje mínimo y las personas que participen y saquen del mínimo para arriba estarían pasando este primer filtro luego ya estaríamos revisando los CVs para ver que efectivamente su perfil calce es decir los años que han egresado los años el año en que han egresado las carreras que han estudiado el tema de inglés avanzado es súper importante entre otras cosas que requerimos también y por último vamos a estar revisando su video presentación para conocerlos un poco más la primera semana de noviembre vamos a tener un manager training que va a ser una capacitación a nuestros managers que son los evaluadores del assessment center presencial probablemente que vayamos a tener con los candidatos que pasen todos los filtros que vamos a revisar en el mes de octubre entonces las últimas dos semanas de noviembre ya vamos a estar citando y vamos a tener el assessment center como les comentaba probablemente presencial y la sesión de integración para conocernos todos y aquí sería bueno también nuestro panel final por último después de este assessment center nosotros nos vamos a reunir con los managers y los y los VPs que participen en este en esta sesión de integración y vamos a decidir quiénes van a ser los graduados del próximo año estaríamos enviando las cartas ofertas la última semana de diciembre y los graduados que queden seleccionados estarían empezando la primera semana de febrero ustedes preguntarán un poco por qué este mes de separación en realidad nosotros los vamos a mandar en diciembre para que los graduados que queden seleccionados puedan tener la tranquilidad de que han ingresado al programa y bueno puedan disfrutar las fiestas tranquilos también y pasar un mes de vacaciones cómodamente entonces les voy a poner aquí el QR para que ustedes lo puedan escanear y los voy a redirigir directamente a nuestra página de Linkedin para que ustedes puedan ingresar y registrarse para participar en el programa de graduados eso sería todo por nuestra parte muchísimas gracias 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 gracias